El Horto de Gole Porque nunca, jamás abandonamos, ¿entendés? Nunca, jamás abandonamos Pero anda a cagar Chupamela, boludo Buen día Buen día, dormilón Ey, dormilón Buen día ¿Vos podés creer lo que me dice este pelotudo? No sabe nada de fútbol ¿Vos lo viste el partido ayer? Ah, no, no Yo siempre digo que hay que poner Televisores en las celdas Pero viste, la empresa está más o menos González No tengo guante No se puede laburar así, ¿entendés? Bueno, pero no te calenté Vení que tengo algo rico, rico para vos Dale ¿Qué cosa? Perdón, no te copié A ver, ¿cómo es lo que tenés? Dale, vení que tengo algo rico, rico Mirá Acá te arreglan así, ¿viste? Está todo para el orto Pero siempre alguien tiene algo para convidarte ¿Estás seguro que no querés una factura? Mirá, están buenas, ¿eh? Hagame una cosa Vos no te muevas de ahí Que yo ahora voy Vuelvo Y seguimos con lo nuestro Dale Dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!